¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con sus perros echándote de casa a los cuales estabas pagando Y lo están haciendo sin ningún respeto, riendo y sin remordimientos Yo les advierto, cuando mueran no va a haber flores en sus cementerios Vamos a hacer rabes y bosques profundos Donde no puedan cogernos, alterar nuestro cerebro Engañarnos para comprar cualquier vida brillante Que te haga sentir único en la muchedumbre Siguiendo la corriente con tu mente ausente Colgando en internet todo lo que tienes delante Haciendo comentarios ingeniosos y brillantes Con fotos de cara de escaparate, escápate de las redes Que no te atonten Con sus falsas noticias hechas por delincuentes Quieren corromperte la mente para que gastes Tengo de sus bolsos hasta que revienten Te hagan recoger su pasta, doblar tu espalda Quieren joderte la vida a toda costa Lo se me consta, putadas todos los días Doce horas de jornada El mesecito que pasa en San Marcos No lo volvería a pasar por nada Ahí se te queme el restaurante Cropólito prepotente Tengas que vivir de indigente Para que aprendas lo que en realidad es importante Ya es bastante No te mereces ni un segundo más de mis pensamientos No más odio en mi vida Qué bonito sería levantarse y no acordarse de todo lo malo que hay en el mundo Mal asunto, yo me pregunto ¿Qué coño más quieres? ¿Más dinero, más mujeres? Nos tienes a todos como putos números imbéciles Y todavía no es suficiente El hambre, el dolor de la gente Todavía no es suficiente Joder, cuánta gula tienes Vas a acabar por devorar la esfera que nos da vida Tan bella y maltratada Nadie asudió a su llamada Poco a poco se degrada Así que cuida tus pisadas Cuida tus pisadas Johnny Carrey Se tienen letras incitadas por el odio El egoísmo Luego acusarán que incitamos al terrorismo Y quien acusa a ellos de incitarme a mí a escribirlo La verdad como lo veo No me engaña El suelo ser más racional Que es tu absurdo consumismo Y el telar Que te dejen con sistema judicial Si no tienes burdel para ti serás sistema penal Y es toda pena Si te condenan Un chiste y drena Servirá este ejemplo para la colmena Menuda escena Eres la amenaza del sistema Por hacer temas Hay gente que ya no sabe cómo decirlo Y por eso se quema En los congresos ¿Qué quieres pesos? Para vosotros solo tengo versos Asesinos de mentiras De los zombies muertos Pero los reaviva Con ritmos finos Que hay quien que se termina Y me come por dentro Como a putas termitas Unos lo muestran Y otros muchos los imitan Mientras tanto Se derrite el planeta No se dan cuenta Que los billetes Ni se comen Ni se beben Ni se arropan El culo en pompa Más que el compa Ir a la compra Filosofía que atonta Nada te importa Acortan por tan potestad Protesta Pero están preparados Para ocultar la verdad Sin piedad Controlan a la masa Con técnicas como la del sac-sac Y espero que este rap Les recuerde que hay otra manera No basada en el dinero De la sociedad ¡Suscríbete al canal!